¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en el Estudio Gamer porque vamos a continuar con una actualización de un video que ya vieron y que en todos los comentarios me dijeron que hiciera justo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿De qué video les estoy hablando? Del video en el que revivimos esta bonita Mac que está aquí atrás la caja y aquí nada más y nada menos que la tenemos, iMac de mediados del 2007. Antes de pasar con lo que vamos a hacer, no vamos a hacerle un full actualización porque se vienen cosas que me gustaría y quiero que me dejen en los comentarios si les interesaría porque son piezas que son un poco difíciles de conseguir, pero que si realmente les interesa y veo que apoya mucho este video, pues las vamos a encargar aunque sea de China porque considero que es una actualización que podría levantar un poquito más, bastante más esta computadora y usarla para muchas cosas. Podríamos hacer muchas cosas con esta computadora. Ahora, para los que estén perdidos o no estén totalmente, no se acuerden totalmente de los detalles de esta computadora aquí se los voy a mostrar, de hecho estuve buscando en la página de Apple y diversas otras páginas donde encontramos que esta computadora es un iMac de mediados del 2007 y el modelo es nada más y nada menos que, ya se me perdió, aquí lo tenemos a 12.24. Ok, perfecto. Los voy a pasar de este lado para que vean un poquito de detalles. Justo en esta parte estamos viendo las diferentes versiones de iMac que salieron en el 2007. En el 2007 salió la iMac de 20 pulgadas con Core 2 Duo a 2.0, Core 2 Duo a 2.4 y el iMac de 24 pulgadas a 2.4 y el Extreme a 2.8. He estado viendo, investigando un poquito, viendo que rollo, compatibilidades y todo y hasta ahorita sé que la gráfica, que por cierto es que también cambia tenemos dos modelos diferentes de gráficas que es la H2400 de 128 y la H2600 de 256. Es el doble prácticamente. Investigando, la gráfica es compatible, el procesador, estoy viendo lo más seguro es que sí sea compatible también el más potente que sería el Extreme a 2.8 GHz. Son procesadores viejitos, tarjetas gráficas viejitas, pero que realmente le daríamos el doble o más del doble de la potencia que actualmente tiene. Estas piezas son las que les digo si les interesaría que las consiguiéramos. Ya estuve viendo la gráfica en AliExpress. La venden, obvio, tendría que ver bien detalles y todo. Y de igualmente el procesador lo venden en AliExpress. No es la mejor opción las tiendas chinas para este tipo de componentes, pero puede ser que sea de la única que la siga manejando. Voy a seguir buscando, según lo que estuve viendo, inclusive aquí está un foro. Aquí vi que sí era compatible en la iMac ver 7.1 a mediados del 2007, que el procesador es 1 a 2.0, el T7300 es compatible el 2.8. Al parecer sí, estoy informándome, estoy viendo, porque serían dos componentes que comprar. Sería invertirle más o menos, si están los componentes como están unos mil, mil, mil quinientos pesos a esta computadora, no se me hace demasiado, la verdad, para sacarle mucho más jugo y más potencia y poderla usarla para más cosas. No se me hace una mala inversión. Mil quinientos pesos, no te compras una computadora con eso y esta quedaría muy bien. También tiene detalles en la pantalla, pero eso lo considero realmente lo de menos. Ahorita se los enseño. Eso sería lo que me gustaría saber si les interesa, para ir viendo y ver si podemos comprar esos componentes. Ahora, por esa razón, no le vamos a hacer el cambio de la pasta, de la gráfica y del procesador, ya que esa era una de las cosas que le quería hacer. Pero, si hacemos esa actualización, no va a valer la pena que lo haga ahorita y luego otra vez. Entonces, me voy a esperar, investigar bien, ver si les interesa, ver si los consigo. Lo cambiamos con pasta nueva y todo. Pero en lo que es y no es, todos me dijeron, a esa Mac, ponle un estado sólido. Ponle un estado sólido, ponle toda la RAM que soporte y vas a ver qué diferencia. Entonces, primera cosa que vamos a hacer, prenderla y ver cuánto tarda en prender con su disco duro. Ahí los voy a poner para que vean cuánto tarda en prender. Vamos a poner un cronómetro para que ustedes vean. En esta parte de aquí les voy a poner el cronómetro que le voy a dar justo cuando prenda, para ver cuánto tarda en prender con su disco duro original, cabe mencionar. Si veo que es muy tardado, lo pongo en cámara rápida para que no esté aquí tanto tiempo. Listo, justo ahí está. Nada más y nada menos que tardó un minuto 38 segundos con 39 milésimas de segundo. Eso tardó en prender la iMac con su disco duro original. Y por el lado de la RAM, aquí podemos ver en el sistema que como ya vieron en el anterior video, tenemos justamente 4 GB a 6600 MHz DDR2. Y investigando también que en la página de Apple, iMac de mediados de 2007, justamente soporta 4 GB a 6667 GHz. Entonces, en cuestión de la RAM no hay nada que hacerle. Es lo máximo que soporta y la máxima velocidad que soporta. Entonces no podemos hacerle nada. Pero, lo que sí es que recordé que tenía un estado sólido en una laptop viejita. Un Kingston de 500 GB. Estado sólido normalito. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es apagarla, apagar la Mac, para ponerle el estado sólido y instalar el sistema operativo. Ahorita les voy a enseñar cómo se desarma. Realmente es muy, muy sencillo. La instalación ya no la voy a grabar, ya que es lo mismo que hice la vez pasada. Iniciar con el modo seguro para reinstalar el sistema. Ya lo vieron en el video anterior. Si no, lo han visto. Por aquí les voy a dejar una tarjetita para que lo vean. Y es algo muy sencillo. Usando el mismo software de Apple para hacer reinstalaciones de sistema desde ceros. Entonces, ahorita lo ven rápidamente. Voy a cortar, apagar, desconectar. Y ahorita vemos cómo se cambia. El disco duro. Es muy sencillo. Una vez apagada, lo que vamos a hacer, pues como básico de cualquier desarme o reparación de cualquier computadora. Independientemente de que sea Mac o Windows, desconectarla de la corriente. Listo. Se desconecta esta parte de aquí atrás, que ni se ve. Desconectarle periféricos por seguridad. Vamos a quitarle el teclado. Y ahora sí vamos a empezar con el desensamble. Muy simple. Realmente esta computadora, las Mac están hechas para desarmar. Está extremadamente sencillo. Con una ventosa, vamos a retirar el cristal con cuidado, porque pues es el cristal. Aquí lo tenemos. Procurando no agarrarlo del centro, de las orillas, y vamos a ponerlo en un lugar seguro. Y de esta manera, ya accedimos a lo que es la pantalla, el display del iMac. Vamos a proceder a quitar todos los tornillos, para lo cual vamos a usar un tornillito de Torx, del 8, de 8 milímetros. Y vamos a retirarlos. Es muy sencillo. Son cuatro en la parte baja, que son largos como este, y ocho en las partes laterales y superior, de este tamaño. Entonces realmente no se confunden, es muy simple identificarlos. Y lo único que hace falta, es quitar la parte de abajo. Aquí está la tapa de las RAM, que con una punta de cruz, de las normalitas sale. Aquí tenemos la tapa de las RAM. Y listo. Hemos desatornillado toda la placa de enfrente, que es la que vamos a retirar. De esta manera, con mucho cuidado nada más. Cuidado que en la parte superior, hay un cable, este que está aquí. Hay que desconectarlo con cuidado. Es un cable de lo de la webcam. Aquí tenemos la tapa, ya una vez retirada. Y tenemos todo el interior de la Mac. Ahora, para retirar la pantalla, que sería lo siguiente, retirar el display. Hay que retirar estos tornillos que están aquí. De igual manera, es con el mismo Torx, con el que se quitan. También es muy, muy sencillo. Y salen estos tornillitos, que de igual manera son diferentes a los anteriores. Entonces, no hay forma de confundirnos. Son dos, cuatro, seis, y ocho. Son ocho tornillitos, para retirar todo el display. Una vez retirados, con mucho cuidado, en la parte de atrás hay como cinco cablecitos, que hay que retirar. Voy a ponerlos de este lado, a ver si los ven. Realmente es muy sencillo, y son muy fáciles de identificar. Pero ya en esta parte, sí tenemos que tener cuidado. Aquí en la parte de arriba, se ven dos. Ahí salió uno. Para que no tengan ningún problema, yo les recomiendo ponerles una marquita a los cables, para identificar cuál va con cuál. Más que nada, bueno, regarla y ponerlas de diferente. Porque son iguales. Listo. Ahí salieron los dos. Y ya nada más faltaría, los dos de la parte inferior, que están aquí. De igual manera, son iguales que los de arriba. Y, podemos acabar de retirar todos los, todos los cablecitos. O simplemente colocarlo, de una manera segura, y que no se jalen las membranas que quedaron. Aquí la tenemos. Lo que no les decía, que no se maltrataran las membranas. De hecho, ya nada más es desconectar aquí, desconectar acá. Ya es muy sencillo, pero así la voy a dejar. Ya que de esta manera, ya tenemos acceso al disco duro. De igual manera, aquí tenemos la RAM en la parte de abajo. Aquí tenemos el procesador. Que, para, ahora sí que para cambiar pasta y eso, tendríamos que desmontar toda la placa. Para de esa manera, poderle cambiar la pasta al procesador. Y, en cuestión de los gráficos, están por el otro lado. Entonces, para eso sí tendríamos que desmontar todo. Pero les digo, en esta ocasión no lo vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer, va a ser cambiar el disco duro. Y ver si realmente un estado sólido, hace una diferencia, en un dispositivo viejo como este. Extremadamente sencillo. Trae su sensor de temperatura, que en este caso ya no va a servir. Ya que, en los estados sólidos, el sensor de temperatura ya no va a servir. Hay un adaptador y un software, para corregir esto. Pero, ya lo veremos en un futuro. Ahorita solamente lo vamos a dejar aquí. El disco duro sale extremadamente sencillo. Aquí hay una palanquita. Una pestañita, la cual nada más presionando, se libera el disco duro en la parte de arriba. Lo desconectamos. Y listo. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, el disco duro tiene la manzanita, ya que es su disco duro original. Y, a pesar de ser el original, es un Western Digital. Para que vean, los que tenían dudas, de si los Western Digital salen buenos, pues, Mac los estuvo usando por muchos, muchos años, Western Digital. No sé si actualmente ya no los sigo usando, pero, son muy buenos. En esta parte vamos a colocar el estado sólido. Este lo vamos a guardar. Es un disco duro bastante grande, la verdad. De tamaño, no de capacidad, porque son de 250 GB, creo. Sí, 250 GB. Y vamos, lo único que hay que hacer, poner ahí el estado sólido. El estado sólido, un disco normalito, lo conectamos, y listo. Venden un adaptador también, para colocar los estados sólidos, que no bailen, pero, en este caso, la verdad, los estados sólidos, es muy raro que se muevan, no tienen vibraciones, no tienen nada. Lo único que voy a hacer, voy a hacer ponerle una cinta doble cara, para que se pegue ahí, y volver a armar. El montado es tal cual, como desarmamos. Estos son los cables, que les decía, que si querían marcar, si se fijan, son dos iguales. Yo marqué uno, para de esa manera, saber cuál iba con cuál. En la otra parte, de igual manera, marqué uno, para saber cuál iba con cuál. Y listo, no hay ningún problema. Les digo, eso es nomás por, si no sabes cuál va con cuál, para evitarte problemas, una marquita uno, de igual manera, en los dos de arriba, marcamos uno, y listo. Con eso, no hay problema. Entonces ahora, voy a armar, lo que hice a la inversa, instalar el sistema operativo, y ver, a ver si realmente, el cambio de estado sólido, hace una diferencia considerable. Aquí lo voy a dejar, para no grabar ahora, de vuelta el armado. Nos vemos, ya que esté todo esto, terminado. La verdad, a pesar del tiempo, estoy terminando de montar todo, ya no me falta montar la parte que cubre la pantalla y el cristal. A pesar de todos los años, la he mantenido bastante limpia, déjenme decirles, casi no tiene polvo, ni pelusas, ni nada por aquí, ni nada por allá. Entonces, en cuestión de limpieza está muy bien, y me interesa ese cambio de procesador, y de tarjeta gráfica, me interesa. No sé qué tanto le va a ayudar, pero de que le ayudará, le ayudará. Y a pesar de ser una computadora viejita, me interesa conservarla, y pues qué mejor, que utilizándola, para ciertas cositas. Ahora sí voy a terminar de armar, instalar el sistema, y vemos qué diferencia hace. Aproximadamente una hora después, en lo que se descargaba, y se instalaba el sistema operativo, pero ya quedó, totalmente montado y todo. No hubo ningún problema, en el cambio de la unidad de estado sólido, por el disco duro. En la instalación, tuve que cambiar la fecha, simplemente porque me estaba marcando un error, al momento de instalar el sistema operativo, pero cambiando la fecha, ya que el sistema operativo, que estoy instalando, al ser el Mac OS X, el Capitán, una versión vieja de Mac OS, no sabía que tenía ese problema, no me lo dio en la restauración, tal vez porque fue una copia de seguridad, pero, en este caso, como fue instalación de ceros, limpia, para descargarlo, me pidió la fecha actual, para instalarlo, me pidió una fecha del 2015. Nada más, cambié fechas, y listo, no hubo ningún otro problema. Ahora, vamos a ver qué diferencia hace. Aquí está todavía la pasada, el tiempo pasado, 1 minuto 38 segundos, con 39 milésimas. Entonces, vamos a borrarlo, y vamos a darle nuevamente, al mismo tiempo, a los dos. Antes de darle, ¿qué creen? ¿Que funcione o que no funcione? ¿Que sea, que valga la pena, o que no valga la pena, este tipo de cambios? Déjenlo en los comentarios, los voy a estar leyendo, y ahora sí, ahí está, vamos a ver. Así nada más quedó, igual que en el otro, justo en la pantalla de carga, en la pantalla de inicio de sesión, paramos el tiempo, 28 segundos, con 90 milésimas de segundo. Creo que es, bastante claro, la diferencia, que es un estado sólido, en una computadora, y más aún, en una computadora, ya de unos años de uso, es mucha la diferencia, muchísima. Tanto en el arranque, como en el tiempo de apertura, de aplicaciones, como en todo, es mucha la diferencia, detalle que no les había, que no les había enseñado, pero que les había dicho, de la pantalla, tiene estas dos rayas rojas, esta, y esta, que de hecho, yo cuando la compré, ya las tenía, de hecho, a mí me la vendieron, ese fue uno de los detalles, o defectos, que tenía la computadora, que me dijeron, es que ya le están saliendo, ya se va a descomponer, la pantalla, y sí, efectivamente, es una falla, en el display, que no sé, si valga la pena, cambiar el display, porque funciona muy bien, se ve bien, a excepción, de esas rayas rojas, que se ven ahí, y, el display, es algo, algo elevado, el costo, vamos a iniciar sesión, y ahí está, listo, totalmente cargado, todo el sistema operativo, sin problema, lo que nos haría falta, es, claro, que por supuesto, que desde luego, aprovechar que la computadora, está como nueva, y, aunque sea Mac, no importa que sea Mac, vamos a descargar, Carpesky Antivirus, uno de los mejores antivirus, del mundo mundial, del mercado, para proteger, cualquier dispositivo inteligente, en este caso, una de Mac, yo sé, es muy poco probable, que te topes, un virus para Mac, pero, teniendo un sistema operativo viejo, principalmente, un dispositivo viejito, lo que menos queremos, es que vaya a haber, alguna vulnerabilidad, en el sistema, y vayan a atacarnos, por ese lado, entonces, no está de más, si tenemos, Carpesky Antivirus, que ya saben, cómo lo pueden adquirir, con 50% de descuento, y 10% adicional, usando el código de descuento, el primo, en la descripción del video, ahí encuentran, la manera, listo, cargado, Carpesky Security Cloud, en nuestra Mac, ya no más que se instale, pero, es todo, y quedamos totalmente protegidos, ante cualquier virus, spyware, o amenaza, no está de más, siempre les he dicho, la seguridad, nunca está de más, hasta que voy a dejar, el video de hoy banda, espero que les haya gustado, ya les platiqué, más o menos, qué cosas le podemos ir haciendo, a la Mac, espero también leer, sus comentarios, qué piensan ustedes, de eso, si les interesa, para moverme, e ir viendo, lo de conseguir esas piezas, no son tan caras, pero no son tan fáciles, de conseguir, y menos aquí, en México, hay países, donde tienen más, todavía manejo, de ese tipo de piezas, aquí no tanto, esperemos, que no sea tan tardado, y esperemos, que sean tiendas fiables, y piezas de buena calidad, porque también, cabe mencionar, que la mayoría de piezas, de ese tipo, van a ser usadas, si no es que todas, entonces, es una riesgue, es una riesgue, de comprar algo, que no funcione, y que hasta que te llegue, si lo estoy pensando, ustedes, van a determinar, si lo hacemos, o no, en un futuro, espero que les haya gustado, este video banda, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, y ya se la saben, todos los videos, acerca de esta Mac, acerca de la casa, acerca de la PC Gamer, acerca de todos en el canal, por si quieren ver alguno, suscríbanse, si no lo han hecho, y gracias, gracias por estar aquí, y gracias por seguirme, en todas mis redes sociales, que también están apareciendo, por alguna parte de la pantalla, nuevamente, cuídense mucho, y nos vemos, en el próximo video.